Vamos a hablar de la resignificación en astrología que es un concepto clave entendiendo que los simbolismos de los factores que componen una carta natal son múltiples. Siempre vemos que cada factor, cada signo, cada planeta, cada casa, cada aspecto tiene múltiples posibilidades de interpretación. Decimos por ejemplo que la luna es la madre o puede ser la madre, puede ser nuestro refugio emocional. Mercurio puede ser un hermano pero también es nuestra mente o nuestra capacidad comunicativa. Marte es nuestro brazo ejecutor, es el que posibilita que accionemos pero también puede ser un factor de agresividad, de violencia. Puede estar relacionado con el deporte, puede representar la figura de un deportista, etc. Lo mismo con los signos, tienen múltiples posibilidades. Está la expresión armónica, la expresión inarmónica de cada signo zodiacal. Es muy amplio el espectro simbólico que trabajamos cuando hablamos de factores astrológicos. ¿Qué va a ser Capricornio? ¿Va a ser trabajador, responsable, estructurado? ¿Va a tener capacidad de materializar? ¿O va a expresarse de la manera más inarmónica en el sentido de las restricciones, los límites porque sí? ¿Esto de ser tal vez demasiado frío acuario, a veces se dice demasiado frío o desapegado emocionalmente? ¿O bien va a ser el acuario más noble, el acuario idealista, el acuario que trabaja para potenciar a su comunidad, digamos, para lo colectivo armónicamente? Bueno, podemos significar cada uno de los factores que estén presentes en nuestra carta natal de muy diversas maneras. Esto le da, digamos, entrada a lo que podríamos denominar el libro albedrío, ¿no? En la astrología, que a mi entender, obviamente, es algo que se puede debatir, ¿no? Hay algunos astrólogos que son puramente o férreamente deterministas, que dicen, bueno, esto es así, lo que está escrito está escrito y no hay nada que podamos hacer para modificarlo. Hay astrólogos que son mucho más, tal vez incluso férreamente libre albedriístas, podríamos decir, en el sentido de, bueno, podemos elegir todo, todo es una decisión propia y demás. Y tal vez hay astrólogos en los que me puedo llegar a incluir que somos un poco y un poco. Es decir, entendemos que hay cosas que están marcadas. Es decir, a ver, pensemos en las cosas que están dadas respecto de la astrología. Y nosotros sabemos que en unos meses Plutón va a entrar en Acuario, va a estar en Acuario de 19 años, y después va a entrar en Pisces, y va a estar en Pisces veintitantos años, etc. Después Urano, que ahora está en Tauro, va a entrar en Géminis en el año siguiente, Neptuno, que ahora está en Pisces, perdón, Urano está en Tauro, va a entrar en Géminis, Neptuno, que está en Pisces, va a entrar en Aries en el año siguiente, o en los años subsiguientes. Entonces, eso lo sabemos, eso está escrito, ¿no? Está escrito en el sentido que, bueno, los planetas podemos prever que se van a mover de determinadas maneras, van a ocupar determinadas posiciones en el cielo, y esas posiciones van a activar simbolismos que ya están dados, digamos, entre comillas, que ya están escritos. Podemos decir que está escrito que Plutón va a transitar por Acuario los próximos 19 años, está escrito que Neptuno va a transitar por Aries los próximos, no sé, 15 años. Eso ya está dado. Lo que no está del todo dado es ver la significación posible de esos simbolismos, que es múltiple. De hecho, al ser múltiple, al ser muy variada, y al tener, digamos, el factor de improvisación de las personas, que a veces son... Las personas son bastante impredecibles, ¿no? El factor creativo de las personas también, ¿no? Un ser humano que tenga Sol en Tauro, Luna en Capricornio, Ascendente, Escorpio, va a hacer cosas diferentes con esas energías que otra persona que también tenga Sol en Capricornio, Luna en Tauro, o lo que sea, o lo que dije hace unos segundos. Ascendente, Escorpio. Van a activar esos simbolismos de maneras diversas, porque cada uno primero viene con raíces, digamos, antepasados diferentes, cada uno fue criado de maneras diferentes, en contextos diferentes. Algo que siempre decimos, ¿no? Todo puede tener una carta natal en astrología. Nosotros, como seres humanos, un pingüino, un perro, el inicio de un negocio que también tiene su carta natal, la carta natal del negocio, la carta natal del país, no podemos leer de la misma manera una carta natal con Sol en Capricornio, Luna en Tauro, Ascendente, Escorpio, de una persona, o un pingüino que al nacer tiene Sol en Capricornio, Luna en Tauro, Ascendente, Escorpio, o de un país que al nacer como nación tiene Sol en Capricornio, Luna en Tauro, Ascendente, Escorpio. En cualquier orden de eso, no importa. No lo podemos leer de la misma manera. Cada uno va a expresarse de manera diferente. Obviamente la realidad del animal, del pingüino, va a ser distinta. ¿Cuáles van a ser sus objetivos profesionales, sus ambiciones profesionales? ¿Cómo se va a llevar con su familia, con sus raíces? Y un ser humano tiene una manera de relacionarse con sus familiares de manera diferente que la que puede tener un pingüino, por ejemplo. Esto parece, digamos, un facilismo, si se quiere, pero nos puede ayudar a entender cómo una carta natal no nos va a reflejar todo. O sea, no podemos saber todo acerca de un ser solamente viendo la carta natal. Insistimos. Vemos la carta natal, vemos que tiene el Sol en Tauro, la Luna en Capricornio, podemos decir que tiene mucha tierra, es realista, conecta con lo material, es probable que a nivel financiero sea una persona responsable de no gastar de más, qué sé yo. Podríamos hipotetizar eso. Ahora bien, lo que no podemos saber, lo que esa carta jamás nos va a decir es si esto que estamos viendo refleja un ser humano o un pingüino, o una empresa, o un país, o un koala, o una planta que nació, que surgió por primera vez. La carta natal no nos va a decir eso. ¿No? Nos va a decir otras cosas. En todo caso, si fuera un pingüino el que estamos analizando, no sé por qué elegí este animal, pero bueno, me cae simpático. Si fuera un pingüino, diríamos, bueno, un pingüino con mucha tierra, no vamos a hablar de las posibilidades financieras de ese pingüino. No las tiene. Vive en la naturaleza, vive en Alaska, qué sé yo. Lo que sí podríamos marcar es que tal vez sea un pingüino más prudente que otros, que un pingüino ariano. El pingüino ariano es más de lanzarse, meterse en lugares inhóspitos, potencialmente peligrosos, qué sé yo, donde haya ballenas, tiburones, no tiene miedo. Y el pingüino de tierra tal vez es un poco más prudente, se cuida un poco más. Tal vez, por ejemplo, a la hora de comer, no sé qué comen los pingüinos, pero bueno, peces, creo. Tal vez el pingüino que tiene mucha tierra, mucho virgo, come lo justo y necesario y una vez que sabe que tiene lo que el organismo necesita, ya está. Y tal vez un pingüino más glotón por X cosas de su carta natal se come siete pescados y después le duele la panza, qué sé yo. Podemos ver, pero lo que no nos va a decir la carta natal es si es una persona, si es un pingüino, si es un elefante. Eso no lo vamos a saber. Entonces, con esto caemos en la conclusión de que una carta natal no nos va a decir todo acerca de la persona. A veces yo también trato de llevarlo esto al plano de la exageración, pero como para entender esto, ¿no? Pensemos, ¿podemos saber leyendo la carta natal todas las cosas que soñó una persona los lunes de abril, de todos los abriles de su vida? ¿Nos va a caber? ¿Vamos a poder extraer eso? No, seguramente no. ¿Qué soñó la persona el lunes 17 de abril de 1941? Vaya uno a saber, no lo vamos a poder sacar de la carta natal. Hay un montón de sutilezas que no podemos saber desde la carta natal. En todo caso, la carta natal nos muestra un mapa de posibilidades, de herramientas con las que contamos, ¿no? De la misma manera, hagamos la analogía con el cuerpo de un ser humano. Bueno, sabemos que tenemos ojos, tenemos orejas, tenemos nariz, etcétera. Entonces podemos saber, ¿no? Podemos decirle a la persona, bueno, fíjate, con estos ojos podés ver, la mano la podés utilizar para agarrar cosas, fíjate, la tenés, tenés una mano que tiene tales características, tales huesos, hay manos diferentes, tal vez la carta natal nos puede marcar esto, las diferencias. Una persona tiene tal vez cuatro dedos porque nació sin un dedo o tuvo un accidente o lo que sea, o nació con seis dedos, hay gente que tiene manos con seis dedos, un guitarrista, Hound Dog Taylor que tiene seis dedos. Tal vez esos seis dedos lo ayudan a tocar mejor la guitarra o a tocar con un estilo muy particular. Entonces podemos saber con qué cuenta la persona. Desde la carta natal podemos saber cuáles son sus herramientas, cuáles son sus atributos y cómo podría desplegar esos atributos. Ahora bien, yo sé que tengo ojos y sé que tengo una mano y sé que con esa mano, esta mano tiene cinco dedos, no es tan fuerte, no es tan musculosa, también por determinadas cosas de mi carta natal no tengo tanta contextura muscular. Eso también podría estar sugerido por la carta, aunque nada me impediría ir al gimnasio y fortalecerme. Y eso sería una resignificación. O sea, tal vez naturalmente no soy una persona tan fibrosa o tan muscular, pero tengo la posibilidad como ser humano libre de ir a un gimnasio e ir todos los días y tratar de fortalecerme. Aunque no sea algo naturalmente tan propenso en mí. Bueno, con la carta natal pasa lo mismo. Podemos no tener tierra y por ende, como es mi caso, no tengo tierra y tal vez no ser tan propensos a esto de las obligaciones, de cumplir con el deber, cumplir con horarios, etc. Pero puedo hacer el esfuerzo y de hecho, al conocer mi carta natal, al entenderme desde mi carta natal, puedo fortalecerme en esos terrenos y lograr encontrar una mayor terrenalidad, conectar más con los pies sobre la tierra, etc. Sabemos con lo que contamos, sabemos cuáles son nuestras herramientas, sabemos también que esas herramientas se pueden resignificar, pero tenemos que saber cuáles son nuestras herramientas. Por ejemplo, si hacemos la analogía con el cuerpo humano, yo tengo que saber que tengo dos ojos, pero soy miope, por ejemplo, algo que tal vez ustedes no lo sepan, uso lentes de contacto, es algo característico mío, que tengo que resolver. Lo puedo resolver, una resignificación de mi visión deficiente, digamos, o por lo menos no hegemónica, la visión hegemónica sería tener visión 20-20, ver, y yo no la tengo, pero la puedo resignificar esa visión no habitual, digamos, utilizando anteojos, lentes de contacto, etc. Es una manera de resignificar mi visión en ese caso. Tengo las dos manos con todos los dedos, no me falta ninguno por ahora, toco madera, agradezco. Tengo dos piernas, tampoco agradezco, también agradezco que no me falte ninguna, no tengo, insisto, naturalmente una contextura muscular tan amplia, digamos, podría resolver esto yendo al gimnasio, no lo hago, decido no hacerlo, ahí está mi libre albedrío, decido no hacerlo, aunque está el potencial de hacerlo, y de la misma manera podemos decir, bueno, vamos a mi carta, no tengo tierra, pero puedo aprender a resignificar e integrar esa tierra que me falta, tengo mucho piscis, por ejemplo, es un atributo, y acá hablando de resignificación, tengo mucho piscis, o sea, acá a veces lo que se suele decir es esto de, bueno, piscis, los riesgos, tendencia, adicciones, puede ser, en mi caso no, resignifiqué un poco eso, pero podría ser, el piscis tendiente a las adicciones, demasiado volado, con los pies no tan en la tierra, sino más en el cielo o donde sea, irresponsable, que no se acuerda nunca de ir al médico, que es un caos en sus rutinas, etc. Bueno, eso puede ser una significación posible del simonismo pisciano, y yo tengo tanto piscis que el riesgo está, y el riesgo estuvo, y en algún momento caí en algunas de esas cosas de los riesgos piscianos, pero, también está toda la otra parte más noble del simbolismo, la empatía, la conexión con lo espiritual, la conexión con la música, la musicalidad, las energías sutiles, bueno, es un signo de agua empático, que conecta con las personas a un nivel emocional, si se quiere, propio del elemento, propio del agua, así que bueno, digamos, todo ese potencial también está presente en Pisces, y siendo tan pisciano como soy, y no teniendo tierra, digamos, este riesgo latente de volar y olvidarme de la parte corpórea, de la parte material, está, y yo lo entiendo, pero también entiendo que esto se pueda resignificar, que de hecho, entrar en contacto con una mayor conexión con lo terrenal, entrar en contacto con lo terrenal, ayuda a darle una base un poco más sólida a ese Pisces, a que esa agua no se disperse tanto, no difumine, no inunde todo mi panorama, sino que tenga una contención y que ese Pisces pueda crecer y pueda ser desplegado, tal vez, hacia lo más noble del simbolismo, tal vez, por ejemplo, a la hora de analizar una carta natal, de llevar esa sensibilidad acuática, digamos, hacia una consultoría astrológica, para escuchar lo que el consultante tiene para decirme, para tratar de ayudar a ese consultante, para no quedarme en el egoísmo de querer decir yo mi verdad y que le sirva o no al consultante. No, Pisces va a querer que le sirva, ¿no? Pisces es un signo de cualidad primitiva húmeda, de agua, empático, que se va a dar de alguna manera al otro y va a querer, va a dar todo para que la otra persona pueda sacar algo positivo de ese intercambio. Entonces, ahí está la parte armónica y obviamente, lo que podemos decir y por qué hacemos hincapié en esto de la resignificación, tenemos tanto Pisces o no importa, ahora vamos a ir distintas posibilidades simbólicas, ¿no? Pero si tenemos mucho Pisces en la carta, siempre está el riesgo de ir hacia el lado inarmónico. El riesgo está de ser demasiado disolutos, de caer en estas adicciones, de no tener los pies sobre la tierra, de ser olvidadizos, convenientemente olvidadizos, ¿viste? Uy, me olvidé de llevar a mi hija al médico, me olvidé de llevar a mi hija a la escuela, colgué, cuidado, ¿no? Es el riesgo, o sea, hay un riesgo latente de todo eso que podría ser propio del opisiano, pero también está todo el potencial armónico y noble del simbolismo. De hecho, el contacto con la astrología a mí me sirvió muchísimo para llevar ese Pisces hacia lo más noble de sus posibles expresiones. agradezco que la astrología me haya hecho ser consciente de que tenía mucho Pisces, de que tenía poca tierra y poder llevar eso a otro plano. por eso decimos cuando hablamos de resignificar siempre sería conveniente ver, detectar los posibles focos de nuestra carta que podrían estar activando algún tipo de inarmonía o de dificultad. Puede ser que no los haya. De hecho, hay gente, siempre, otro de los vicios de los astrólogos a veces es esto de meter el dedo a ver dónde está lo malo en tu vida, qué cosa estás haciendo mal y a veces las personas no están haciendo nada mal, qué sé yo, a veces las personas están viviendo las energías de su carta en la manera más noble posible y no quieren acercarse a la astrología desde esa perspectiva de, bueno, ayúdame a modificar mis costumbres, puede no darse el caso, la persona puede estar totalmente conforme con cómo vivencia las energías de su carta y tal vez se acerca a la astrología con otros intereses que ahora no los vamos a indagar o explorar pero a veces sí, la mayoría de las veces suele pasar, ¿no? Esto de consultante nos dice mi Plutón cuadratura luna me tiene podrido este Plutón que todo el tiempo me mete palos en la rueda Plutón cuadratura Venus, por ejemplo, respecto a lo vincular cada vez que quiero iniciar una relación de pareja viene Plutón y me la rompe o lo que sea bueno, en ese caso ahí tenemos ejemplos de una significación planetaria que claramente no es armoniosa no está ayudando a la persona a evolucionar la persona está viviendo esos simbolismos como trabas como dificultades muchas veces también lo que sucede es esto de proyectar un aspecto supongamos este Plutón cuadratura Venus proyectar o Plutón oposición Venus proyectar el Plutón como si fuera algo externo como si fueran personas manipuladoras tóxicas o lo que sea que atentan contra mis ganas mis ganas de encontrar una vincularidad agradable armoniosa sin demasiados dramas supongamos Plutón en Escorpio oposición Venus Centauro bueno la persona con Venus Centauro es probable que desee en una pareja en una relación de pareja en un vínculo afectivo cualquiera que desee estabilidad tranquilidad una cierta previsibilidad y viene Plutón y le hacen descontrol digamos todo eso entonces suele pasar esto que proyectamos el Plutón como si no fuera nuestro propio Plutón o sea eso también es algo clave respecto de la resignificación entender que esos factores de la carta que detestamos que no nos resultan gratos son nuestros factores o sea es mi Plutón es mi carta natal o la carta natal de la persona que tuviera Plutón en Escorpio oposición Venus Centauro no es mi caso pero es su Plutón es el Plutón de la carta o sea no es o no tiene por qué ser necesariamente esto de figuras externas tóxicas que tienen lo peor de lo plutoniano tóxicas manipuladoras venenosas que se yo que atacan ese Venus que cada vez que la persona quiere iniciar una pareja se da cuenta que la otra persona es tóxica y demás pero no hay que entender que es nuestro propio Plutón el que le está haciendo oposición a nuestra propia Venus es un aspecto inarmónico pero entre dos factores propios y uno tiene que pensar bueno qué representaría esto de lo inarmónico por qué se da por qué querría el universo si se quiere que nuestro Plutón esté en oposición esté en tensión con nuestra propia Venus y genere un tironeo de energías que hace que no podamos vivenciar la vincularidad de manera más agradable más tranquila etcétera bueno primero tenemos que entender que no lo hacen por malos por jodidos los planetas son indiferentes ante eso el universo en todo caso yendo incluso hacia los filósofos griegos este concepto de que en ocasiones una cierta tensión es indispensable para poner en movimiento para ponernos en movimiento y activarnos en pos de la resolución de algún tipo de conflicto de hecho de eso se trata de alguna manera estar vivos ¿no? si todo estuviera ya dado para siempre todo bien ya tenemos supongamos nacemos y sabemos que no nos va a faltar nada vamos a tener todos los alimentos la heladera llena todas las cuentas pagas y a nivel vincular va a venir gente agradable no existe el mal en el mundo y todo bueno digamos no se trata de eso estar vivos lamentablemente o no no importa estar vivos significa tener que resolver vicisitudes problemáticas tener que dar a veces lo mejor de sí de nosotros dar lo mejor de nosotros en el enfrentamiento con situaciones o con personajes que de alguna manera nos perjudican o nos pretenden perjudicar nos empoderamos nos 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 vivir es un poco esto es estar en una dinámica de en donde a través de ese perfeccionamiento podemos llegar a salir victoriosos de desafíos que nos llevan que nos trae la vida y la carta natal con estas tensiones con estos aspectos refleja un poco esas tensiones o esos desafíos y nos impulsa también a resolverlos y al visualizarnos en nuestra carta natal los concientizamos y también podemos observar por dónde podrían estar las posibles vías de resolución dentro de estas posibles vías de resolución esto de la resignificación es un factor clave es una de las muchas posibles vías de resolución que podemos encontrar hay varias pero resignificar es algo fundamental concientizar primero el aspecto o el rasgo inarmónico que podría estar activo en el presente en nuestra relación con la carta natal identificar identificarlo primero concientizarlo y luego tratar de resignificarlo ese proceso es de una gran ayuda es una de las principales ayudas los principales aportes que puede tener la carta natal para con nosotros darnos cuenta a mí cuando yo me di cuenta por primera vez que no tenía tierra fue una gran revelación porque qué me pasaba y también esto de cómo la astrología nos ayuda a concientizar los determinados factores que pueden estar inarmónicos yo vivía mi vida nací y hasta los 30 años porque recién a los 30 años llegó la astrología a mi vida ahora tengo 45 hace 15 años que estoy en contacto con esta disciplina pero hasta los 30 años nací me expresé pisianamente en el sentido de bueno la sensibilidad todo el mundo me decía que era sensible que también tenía oído musical que no tenía los pies sobre la tierra me costaba organizarme ordenarme cumplir con horarios cumplir con obligaciones etc bueno yo era consciente de todo eso pero no era consciente de mi carta natal y sobre todo algo que también me parece importantísimo no hacía nada para tratar de resolver esa situación tratar de cambiar esa situación yo decía bueno es así el mundo me hizo así como la canción me entrego al vino porque el mundo me hizo así bueno yo no me entregaba al vino nunca fui adicto a nada pero era un descontrol y yo decía bueno es así soy pis y soy un artista incomprendido y sensible y bueno no puedo estar trabajando 8 horas por día como un simple mortal ahí también está el ego el ego pisciano si se quiere esto de pensar que uno es sensible es delicado es frágil no está para ciertas tareas bueno todo eso yo lo tenía significado de mala manera en mi vida y cuando me leyeron la carta por primera vez y me hicieron consciente la persona que me la leyó de que no tenía tierra de que tenía un montón de agua ahí dije claro ahora me cierra todo ahí vino el momento de la concientización el primer paso si se quiere pero que pasa dije ahora me cierra todo ahora entiendo porque me cuesta cumplir con horarios hacer trámites ir al banco ir al médico no tengo virgo no tengo tierra no tengo un saturno muy frágil pero claro el primer paso es la concientización pero después no es que inmediatamente dije bueno voy a tratar de resolver todo esto no me quedé con eso dije bueno como una especie de orgullo decir sí no tengo tierra soy muy pisciano aguante pero después me di cuenta de todo lo que me estaba perjudicando el hecho de proyectar la tierra como algo ajeno es como que me estaba dañando y sobre todo estaba debilitando la mejor expresión de mi piscianidad podríamos decir estaba debilitando supongamos yo quería ser un músico y tener instrumentos tener un piano que se yo pero bueno para tener instrumentos para tener un piano es necesario tener dinero para comprar ese piano tener dinero para comprar la casa o la sala de ensayo en donde esté inserto ese piano tener dinero para apagar la luz que me permita iluminarme y tocar el piano y no tocar las teclas a oscuras etc es decir la falta de tierra estaba minando mis posibilidades de desarrollo musical y por eso decimos que también los elementos se complementan de alguna manera la tierra le da el lecho para que el río pueda fluir bueno eso es lo que me estaba faltando entonces primero fue la concientización después fue el reconocimiento de que eso que me estaba faltando digamos me hacía un daño me perjudicaba y luego vino el proceso de resignificación de estos simbolismos tratar de acercarme un poco más a la tierra tratar de llevar el piscis no hacia el lado de la disolución sino hacia el lado del servicio o de la empatía ir para esos lados simbólicos y puedo decir que los últimos 15 años de mi vida desde los 30 hasta los 45 fueron años en donde ese piscis se expresó de una manera estimo mucho más noble de una manera que seguramente le hizo más bien a mis semejantes que mi mi versión personal de antes de la llegada de la astrología estoy seguro que antes de la llegada de la astrología era mucho más egoísta mucho más egocéntrico mucho más centrado en mis propios caprichos en mis propias manías y desde que empecé a estudiar astrología en el centro astrológico a buenos aires y desde que me formé desde que soy astrólogo creo espero que mis acciones tengan un impacto más positivo en mis semejantes y que pueda servir más ¿no? ser de más utilidad a ustedes qué sé yo entonces ahí vemos en acción un proceso de resignificación de los simbolismos y por eso decimos primero la concientización si lo llevamos a temáticas específicas podemos ver obviamente no vamos a ver cada caso en particular porque todo puede ser resignificado pero si vamos por ejemplo a temáticas problemáticas en el sentido de lo vincular es probable que primero y principal vengan de algún aspecto que vivenciamos de manera tensa por ejemplo un Saturno cuadratura Venus un Plutón oposición Luna un Urano cuadratura nuestra casa 7 dentro de la carta natal puede ser que nos haga sentir esto cada vez que queremos iniciar un vínculo tenemos que experimentar situaciones que nos ponen palos en la rueda personas esto de proyectar ¿no? el Plutón externo el Plutón que viene en el sentido de personas tóxicas etcétera el Saturno externo figuras de autoridad figuras demasiado frías poco contenedoras duras qué sé yo un Urano personas cambiantes y alocadas que una vez que nos enganchamos digamos en la relación agarran las valijas y se van de un día para el otro bueno como decía el primer paso para la resignificación es concientizar que esos factores planetarios son nuestros o sea ese Urano es nuestro Urano el Urano de nuestra carta natal ese Plutón es nuestro Plutón ese Saturno es nuestro Saturno y qué pasa con eso esto ya esta concientización anula la llegada de personalidades externas personajes externos que nos dañan de ninguna manera no anula pero sí digamos si nos hacemos cargo si vivimos ese simbolismo planetario como una herramienta propia que podemos desplegar nosotros conscientemente deliberadamente y de la mejor manera en la dinámica vincular ayuda muchísimo ayuda muchísimo por ejemplo Plutón oposición Venus bueno decimos personas tóxicas manipuladoras juegos de poder lo que suele reflejar eso a veces es que nosotros inconscientemente caemos también en estas manipulaciones y en estos juegos de poder aunque no seamos aunque no lo entendamos aunque no lo podamos ver ¿no? decimos esta persona quiso imponer su poder sobre mí ¿no? pero no nos damos cuenta que nosotros tal vez en algún punto en algún plano quisimos imponer poder sobre esa otra persona quisimos quisimos dominar a la otra persona quisimos vampirizar de alguna manera a la otra persona en el sentido de lo peor del simbolismo plutoniano aferrarnos tal vez obsesionarnos no nos damos cuenta de que estamos haciendo eso pero lo estamos haciendo y bueno se inicia una relación y aquello que nosotros activamos inconscientemente se nos vuelve en contra y tal vez la otra persona a la que nosotros quisimos imponer algún tipo de poder plutoniano se nos da vuelta y nos impone esa persona poder a nosotros en cambio si nosotros entendemos que plutón no solamente puede ser toxicidad poder etc juegos de poder manipulaciones plutón puede ser regeneración profundización por ejemplo un plutón oposición venus podemos encarar los vínculos tratando que sean vínculos profundos significativos que tengan un sentido importante que no sean arbitrarios que no sean casuales que no queramos jugar con la otra persona sino que nos entreguemos que nos comprometamos emocionalmente con la otra persona si lo si lo damos todo pero en un sentido noble si abrimos nuestro corazón y queremos realmente que la relación funcione que el vínculo sea profundo y significativo es muy probable que ese plutón ya deje de expresarse como personalidades manipuladoras tóxicas y demás que nos hacen la vida imposible sino que podamos tener relaciones vínculos profundos significativos etc o bien no solamente desplegando ese plutón armónico en el área de la pareja sino también explorando nosotros la plutonicidad desde perspectivas más saludables por ejemplo yendo al psicólogo yendo a terapia profundizando tratando de entendernos entender nuestra psique eso ayudaría notoriamente a que el vínculo venusino plutoniano se exprese de una manera noble y puede pasar y lo he visto pasar en numerosos casos esto de no quedarnos primero con el factor planetario plutoniano saturnino como algo externo en donde nosotros no tenemos ningún tipo de responsabilidad porque la tenemos porque es nuestro plutón es nuestro Saturno y segundo esto de tomar el planeta como si fuera una herramienta propia y llevarlo hacia lo más noble de ese simbolismo para eso obviamente sería ideal conocer un poco de astrología conocer ir a un manual de astrología como el que tengo acá todo esto no fue una excusa para vender el libro pero bueno pero digamos puede ayudar esto de conocer puede ser este manual puede ser cualquiera de los múltiples manuales astrologicos que hay dando vueltas por ahí pero entender entender el potencial de plutón que es lo más noble de plutón que es lo más noble de saturno que es lo más noble de urano y tratar de desplegar conscientemente ese simbolismo lo mismo con simbolismos zodiacales lo que decía en mi caso piscis la falta de tierra puede ser en sus casos tal vez tener al revés mucha tierra y poco fuego supongamos por lo tanto tal vez son responsables son eficientes y demás al faltarle fuego le falta esto de la autoexpresión de la creatividad de la confianza personal tal vez son muy buenos para cumplir con el deber digamos pero no para crear cosas nuevas o para improvisar a veces hay situaciones en donde es necesario recorrer a una cierta improvisación si tenemos mucho fuego esa improvisación puede ser fantástica pero si tenemos mucha tierra y poco fuego tal vez nos cuesta esto de salirnos del molde salirnos del libreto buscar posibilidades nuevas etc si nos falta aire se nos puede dificultar tal vez la comunicación etc si nos falta agua se nos puede dificultar la sana conexión con nuestro mundo emocional etc como sea ser conscientes primero de si es que nosotros vemos que hay una problemática porque puede ser nos puede faltar aire y sin embargo comunicarnos bien o nosotros sentir que nos comunicamos bien en cuyo caso ahí no hay que hacer nada o que nos falte agua pero nosotros sentimos que conectamos bien con nuestras emociones en ese caso no hay que hacer absolutamente nada o nos puede faltar tierra y a mí me costó muchísimo conectar sanamente con esa tierra que me faltaba pero hay gente que conozco que no tiene tierra pero tiene un Saturno fuerte por ejemplo el único factor en tierra que tiene es un Saturno en Capricornio en Casa 1 bien aspectado aspectando bien a todos los demás planetas y la persona no tiene problemas de trabajo de organización de cumplir etc entonces bueno si nosotros no notamos una problemática no pasa nada no hay que resignificar nada lo estamos significando bien eso podemos decir pero si vemos algún factor en donde constantemente vemos que caemos en la trampa caemos en los palos en la rueda chocamos contra la misma piedra etc bueno podemos decir ¿qué está pasando? ¿dónde podríamos observar eso? eso cíclico de lo que no podemos salirnos ¿no? es como una especie de disco rayado que nunca pasa la canción siguiente porque da vueltas y vueltas y vueltas ¿no? si estamos varados en circuitos en patrones repetitivos de comportamiento que no nos permiten evolucionar bueno podemos ir a nuestra carta natal tratar de identificar esos factores y sobre todo tratar de resignificarlos obviamente presentamos en este video la temática de la resignificación en videos subsiguientes vamos a ir a casos puntuales específicos por ejemplo ¿cómo resignificar problemáticas laborales? ¿cómo resignificar problemáticas posibles? problemáticas de salud de cuidado del cuerpo respecto a lo financiero etc esto del ir tema por tema lo vamos a ir desarrollando en videos subsiguientes pero bueno les dejamos esto la esperanza si se quiere de que cualquier simbolismo que nosotros estemos vivenciando en nuestra carta natal puede ser resignificado y podemos encontrarle la vuelta así que bueno con este tono esperanzador terminamos este video y nos veremos en el video siguiente ¿qué es lo siguiente? ¿qué es lo siguiente? ¿qué es lo siguiente?